Más de 3.700 personas en nuestro país sufren esclerosis lateral amiotrófica, comúnmente conocida como ELA. Esta enfermedad hace que las neuronas de los pacientes que la padecen se desgasten o incluso mueran, imposibilitando así enviar órdenes a los músculos. El neurocirujano del Instituto de Neurociencia del Hospital de San Joan d'Alacant y catedrático de Neurociencia de la UMH, Salvador Martínez, ha visitado el programa Son Fins del Poble de 12TV y ha dado algunas de las claves de la lucha contra la ELA. Pese a que esta enfermedad degenerativa no tiene solución actualmente, cada vez son más las facilidades, sobre todo en la rápida detección de la enfermedad. Antes costaba más diagnosticarla, pero hoy en día con la sospecha clínica que enseguida aparece y los buenos aparatos de electromiografía y los estudios que han ido sumándose para definir las propiedades de esta enfermedad. Afortunadamente el diagnóstico se hace antes y el enfermo no está penosamente desconociendo su enfermedad y sufriendo la incertidumbre de no saber lo que tiene. El investigador alicantino ha explicado las características de la evolución de la ELA y el desarrollo de esta enfermedad neurodegenerativa y que pese a afectar cada vez a personas jóvenes sigue catalogada como enfermedad rara. Las enfermedades no las curamos, solo las enfermedades infecciosas. Lo que buscamos es tratamientos. Entonces sí que hay tratamientos para enfermedades y estamos buscando el tratamiento de la ELA para que los individuos con ELA se sientan tratados y puedan llevar su vida autónoma incluso siendo enfermos de ELA. Buscamos el tratamiento. Martínez ha explicado los trabajos que están realizando desde la UMH para combatir la ELA y las particularidades que la rodean. Informa también de que se está realizando un ensayo clínico con 100 pacientes afectados por esta enfermedad y hace un llamamiento a las personas que quieran contribuir.